hola piciosas y piciosos bienvenidos a un nuevo vídeo que espero que no se haga muy largo este vídeo no sé si lo borré se me borró o dónde lo dejé que es mi colección de plumas o bolígrafos que tanto me han pedido piciosas entonces pues yo aquí tratando de cumplir oigan ahorita que esté voy a tratar de cada nuevo vídeo darles una opinión de los artículos que voy probando este salió buenísimo ultra hidratante me encantó yo creo que ya va a ser mi favorito porque ni los seos déjenmelo en barro ni los seos te hidratan así o sea son tan buenos como los aceites les digo que cada vez que veo esta marca me acuerdo de mi amiga Tati del canal Mía Diva váyanla a seguir es súper bacana esa colombiana preciosa dice que ella se pone tres gotitas del aceite y yo me embardurno de aceite como si me fuera a freír pero bueno entonces vamos a empezar porque si no esto se va a hacer eternísimamente largo les voy a enseñar más que nada las plumas que tienen figuritas y después este ya si quieren les enseño de otras marcas que pues por ejemplo estas que van a ver en el bueno que ya se cayó algo o sea ese tipo de plumas no sé si les interese verlas pero bueno vamos a empezar bueno este es un lapicero este no cuenta les voy a enseñar primero esta plumita esta pluma me la regaló mi amiga Karine Hernández o pues porque no enfoca a ver yo creo que ahí le voy a dejar y ya no le voy a mover piciosas ahí está vean trae un vidriante ah pues un vidriante es así rosita ahí se ve muy claro el rosa es un poquito más oscuro esta me la regaló mía es un regalito de mi amiga Karine Hernández sale no sé qué tinta sea pero creo que es negra es tinta negra sale ella me la regaló entonces pues no no les puedo dar más datos de eso luego en un tianguis que se pone en clavería en la delegación a Escapotzalco alcalde de Escapotzalco compré esta plumita de pastel pero ya tiene siglos conmigo lo que he hecho es cambiarle el este repuesto y luego le cambio la esta cinta no para este seguir ocupando el pastel uki no ya está ahí medio medio maltratadón pero es porque le di mucho uso me encantan este tipo de plumas y pues bueno otro regalito de mi amiga Karine Hernández ya saben que amo a los pollos porque mi novio hermoso le decía pollis y pues bueno esta es una kitty disfrazada de pollo como pueden darse cuenta está súper bonita es en color rosa porque mi amiga me conoce tiene harto bien este estas no las he usado tanto no sé quién las haga de los grupos pero vean la pluma es de buena marca y la verdad es que trato de no usarla mucho porque no quiero que se me gaste ya ven como soy de locos bueno el año pasado Mariana Miranda así la encuentran Mariana Miranda la encuentran en Facebook hizo favor de obsequiarme esta plomita hermosísima y que creen que no pesa nada yo no sé si es foamy moldeable o la bolita es de unicel y nada más la forraron de pasta flexible no sé pero es muy muy ligera entonces está súper bonita ay dios es que a ver es que ahí se ven los colores más reales pero se ve como muy oscuro no no sé qué hacer no le voy a poner tantita luz ahí está entonces súper súper bonito esta bueno este es un lapicero se las enseño porque los aporta minas lapiceros casi no tengo pero bueno vean este lo compré no me acuerdo con qué lo compré pero ya tiene algunos añitos conmigo como dos años más o menos y está súper lindo como les digo este es lapicero portaminas o como los conozcan y la verdad es que vean los puntitos los moñitos intercalados se me hace súper precioso según yo les voy a enseñar otra plumita que también es de pasta flexible es una galletita de jengibre está súper hermosa esta no la he usado está preciosa esta la compré con mis amigos de manada san ya saben que ellos son una asociación que se dedica a rescatar a perritos no en situación de calle les llegan casos muy tremendos entonces pues bueno ellos siempre van a kiti expo a escapotzalco a vender sus productos y esta no me acuerdo cuánto me costó pero la compré con manada san sale todo lo que ellos venden son ventas con causa les enseño esta esta es de prichos no tiene mucho que las enseñó ya no me acuerdo cuánto tiene pero bueno tiene así el pomponcito tiene ahí unos pelillos y vean ya no les voy a decir de qué tinta son porque si no se vamos a perder mucho tiempo y de este mismo estilo y son hartas plumas de este mismo estilo está la de hello kitty que titi me poncho una pero tengo una de repuesto y estas que si las uso de hecho creo que esta se me perdió la tapa de esta no sé si está aquí adentro no yo creo que si se perdió pero bueno otra una de mis plumas favoritas es esta que está preciosa vean está preciosísima este tiene como doble fondo está hermosa esto es acrílico y vean este es de japón me costó creo que 199 pesos por ahí así no me acuerdo ay dios les digo que ya me había tardado y bueno es que la quería abrir para enseñárselas la destapamos y aquí trae unos stickers vean de osito de kitty ya se los he enseñado a detalle y ahorita pues si no me voy a tardar más y vean estas son las notitas que trae que están preciosas divinas chulas de bellas y todas son iguales sale esta la compré con carina hernández no con mi amiga carin sino con carina hernández que ella trae cosas súper padres y exclusivas la verdad para que les miento entonces bueno acabamos con uno de los una de las piñas que tengo aquí es que son hartas plumas preciosas bolígrafos o como los conozcan otro de los que les causa mucha curiosidad que les enseñe no está aquí bueno aquí les voy a enseñar este otro que tengo aquí al lado bueno el lápiz no se los voy a enseñar vean les voy a enseñar así como van saliendo tengo esta que es de punto fino pero vean trae la galletita de Hello Kitty vean esto es lo que me choca que no se lo he podido quitar porque no me acordaba de esta hasta la voy a separar y les voy a enseñar como se quita el pegamento porque tampoco encuentro ese video no se que paso pero bueno es de punto fino esta la compré con Annette Maligiani así la encuentran en Facebook y vean también es de punto fino pinta precioso divino hermoso esta no tiene mucho que se las enseñe no es de Kitty pero también es de punto súper fino vean ahí está ay Dios vean es de punto fino y lo que me fascinó de esta pluma fue la originalidad de esta burbujita jamás había visto una pluma así bolígrafo ya saben como le quieran decir este y se me hizo preciosa se me hizo súper súper original esta ondita otra de mis plumas de estas tengo varias y a lo mejor salen más adelante pero bueno ahorita les voy a enseñar las que tengo aquí vean esta preciosidad estas las compré ay Dios miren esta puerca mi Kitty no se bañó antes de salir en el video no hay quien sabe que se manchó pero bueno vean estas hermosuras estas las compré si no mal recuerdo con Karina Hernández no recuerdo el precio pero pues ya saben si les interesa la pueden contactar en Facebook y vean que bonitas son todas son de punto fino vean son preciosas si las uso si las uso obviamente y ahí se nota un poquito en la nariz y todo esto yo creo que lo voy a retocar o sea que me está sirviendo el enseñarles mi colección de plumíferas este es otro de los modelos que también me fascinó vean que bonito es vean 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 este es el año del caldo no alcanzo a ver ustedes alcanzan a ver a ver ay Dios no ni siquiera quiero enfocar la cámara del 2015 creo no pues si esta le dio el vaguido a esto que horror bueno vean esta es muy muy bonita igual pintan precioso y los precios pues no no los recuerdo pero ya les dije si les interesa contacten a Karina Hernández este es otro de los modelos que me fascina bueno obviamente todo lo de Kitty me fascina pero vean este tipo de plumas es precioso vean vean el detalle de la tapa pues es hermoso y trae una mini 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 Kitty aquí colgando entonces la pluma luce así toda bien preciosa ella ya vieron entonces divina este también es un lapicero portaminas o como lo conozcan pero vean que bonito está ahí Kitty disfrazada de princesa bueno no disfrazada ella es una princesa este no alcanzo a ver el año ya no les voy a decir el año porque no alcanzo a ver y perdemos mucho tiempo y vean está preciosamente hecha esta Kitty vean es una hermosura y en rosa o sea creo que ahí dice ay dios hasta viscosa estoy haciendo 2015 también vean es precioso igual es muy delgadito igual les portaminas entonces vean es muy delgadito vean la comparación de una pluma pero es precioso 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 ya no les voy a decir que son mis consentidas porque todas son consentidas pero quiero que vean esta otra hermosura le voy a bajar tantito a la luz para que se aprecie un poquito mejor y vean ay ya se está desenruescando bueno vean que bonita se ve ahí Kitty y trae esta carita de acrílico hermosa preciosa y vean esta es del año 2014 y bueno no sé si todavía las puede conseguir Karina Hernández pero ella vende todo este tipo de plumas y otras que ha traído de Japón pero no he comprado este lo compré con Annette Maligiani también es portaminas y vean es una hermosura ay enfócate por favor vean es que están tan chiquitas las cosas que se desenfoca dios no no quiere a ver ay dios que pasa yo creo yo creo que es por esta situación de que están chiquitas las cosas pero bueno vean trae aquí una galletita y ahí está Hello Kitty vean está preciosa esta cosa ya vieron ahí trae postrecitos y todo eso a mí me encanta eso de los postres y como quiera este es del 2014 sale entonces no sé si todavía los pueden conseguir las Kitty Vendedoras porque bueno son unas truchas para conseguir las cosas esta como se pueden dar cuenta también la he usado mucho le voy a retocar a todos la nariz vean esta es pluma también bolígrafo como la conozcan de punto fino y trae más o menos el mismo decorado pero esta no se le quita la tapa esta es de de puchas ay dios de puchas y le despuchas ya vieron entonces así toda hermosa y maravillosa vean que bonita es después este es otro de los modelos ya todas me gustan ya fin pero a ver le voy a bajar a la luz perdón por estar moviéndole tanto a la cámara pero pues están tan chiquitas las cosas que se desenfocan ven este viene así con las florecitas trae el moño y este me recuerda mucho a una colección creo que del 99 donde Kitty salía de Angelita en una colección azul súper súper bonita pero bueno vean esta está muy broja tampoco coge baño creo que ya sé es tinta esta no sé no dice esta creo que no 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 sé si ah no si si es original Iván trae esta colgando este charm está súper chiquita está preciosa ah ya llevo 14 minutos y no llevo ni bueno ni la quinta parte estos portaminas también este lo compré también con Karina Hernández vean que bonito es así como transparente y vean no es como es transparente el diseño es así con puntitos estos no sé si los puedo conseguir porque ya tiene como uno o dos años que me lo vendió y vean ya vieron ay están ay a mí todo esto me encanta yo me declaro adicta a este rollo eh para que les digo para que les miento bueno esta ay Dios estas plumas son una preciosidad vienen en paquete nada más que bueno las tengo como divididas entre mi oficina al lado de mi cama y aquí en el escritorio pero vean esta esta es roja son de punto fino todas vean y bueno ay Dios es que estoy viendo a través de la cámara y no le atino pero vean el decorado es precioso o sea que les puedo decir que no estén viendo no esta es la de color verde claro o verde suave como lo quieran decir y vean también es un decorado súper súper bonito ya vieron hermosa este es el azul oscuro y vean también el decorado precioso estas no sé si sean originales o no pero pintan precioso y me encanta esta es una pluma que salió en walmart y ahorrera que no o sea como no no más bien en ahorrera porque muchas cosas en walmart no llegaron solo ahorrera y pues vean tiene la tinta este esta es la roja la verde negra azul y no los colores básicos para la escuela y es que les digo que esta colección me encantó es del 2017 hace dos años exactamente y vean esto de plástico como que se me dio hace medio gachillo ahí con el uso pero bueno no está maltratada ni nada después ah miren sale como la azul que les enseñé pero en rosa vean que bonita se ve es preciosa todas estas plumas son hermosísimas ay dios voy a tirar esto una de estas veces ah miren aquí sale otras dos de la colección esta que les digo que me vendió mi amiga Karina Hernández el azul claro vean esta es la decoration está súper bonito les digo todas es punto fino este esta también está precioso este decorado es hermosísimo creo que ahí se ve un poquito más y este es el color naranja ya vieron precioso voy a hacer una pausita porque ya se me secó el cogote bien gacho listo volví ya se me había secado muy fue el cogote ya les conté en el otro video que ahorita no puedo respirar muy bien no sé si es la alergia si es la sinusitis o las dos atacándome ferozmente pero bueno les enseño esta otra pluma vean que bonita es esta es como más pequeñita de los tamaños normales o regulares este es el 2014 y vean esta preciosa y también trae una kitty aquí colgando de acrílico preciosa ya vieron después bueno pues sale por aquí esta que no tiene mucho que les enseñe que es de prichos que trae así su linda lentejuela esta no es reversible pero como que era cual de combinar con mis libre tukis que les enseñe en el video pasado estas también se las acabo de mostrar que son dos plumas de prichos vienen así juntas estas todavía las pueden encontrar de la colección de Toy Story 4 son en tinta azul y están preciosas ya vieron vamos a seguir este también no tiene mucho que se les ay dios ah no este es un un lapicero de puntillas pero pues bueno este no tiene caso otro regalo de mi amiga Karin Hernández es esta plumita de los escandalosos me regaló tres pero tengo en la oficina tres o cuatro creo que tres tengo en la oficina este traigo en mi estuche y tengo por todos lados pero bueno este también es de punto fino si les interesa pueden contactar a Karin Hernández vamos a sacar este que es de los que más la atención les ha llamado y vean los estaba organizando pero bueno se las voy a enseñar a detalle porque siempre siempre me preguntan por este esta no tiene mucho que se las enseñe en un haul de Kitty Expos Capotzalco listo y pues bueno esa sí simula una barrita de chocolate y aquí trae a Kitty preciosa y le puchas aquí y sale la punta esta tengo un costo de ya no me acuerdo chequen el haul hermosas por favor ay Dios les digo que voy a tirar yo aquí pero necia quiero tener todo aquí conmigo bueno vamos pasando esto para acá para que les siga enseñando y pues bueno estas ya las súper conocen porque son la colección París Londres de Prichos junto con la de Flamingos sale son estas bueno venían estas tres yo creo que todas las las han visto venían estas tres y estas tres pintan bastante bien la verdad es que el tamaño me encanta entonces supers recomendadas después salen por acá estas también que son de Prichos de la colección Elegant si no mal recuerdo están lindas preciosas hermosas entonces yo creo que voy a poner todos mis diamantes juntos este bueno esta plumita preciosa con este charm de llavecita lo compré con Lau López o Cho Kawai así C-H-W Kawai en Facebook o Lau López así la encuentran y esta también es de punto fino ya se las había enseñado y está preciosa bueno los lápices no se los enseño pero son estos que tienen el Swarovski ay Dios este año volvieron a salir estas plumíferas ay cuáles son ya me acordé estas es que miren son muy iguales pero son de otra cosa bueno esta volvió a salir el año pasado costaron 10 pesos en Prichos esta gomita sale fabulosa porque hay otras que no me han funcionado y estas si da el gatazo la verdad es que no creo que sea cristal lo que trae adentro porque es 10 pesos pues por Dios no pero este las pueden encontrar todavía yo compré varias entonces pues como quiera ahí tengo la reserva esta si es de aluminio ya es más pesadita tiene cristal y esta no me acuerdo en donde la compré o me la regaló mi mami no sé pero esta si trae cristal después esta pues ya es un poco más cariñosa no me acuerdo de que marca de que marca es pero también vean de aquí se baja esta no tiene la gomita y pues preciosa otra de las plumas favoritas de mi vida y de mi amor es esta que me preguntaron que si eran lentes no, no son lentes es la pluma esta de Toes vean también trae la gomita es un tono cobre rose gold o como le quieran llamar es preciosa hermosa y la amo esta creo que no sé si todavía este de 20 en Toes pero yo ahí la compré sale esta es otra de las creaciones hermosas de manada san de hecho quiero preguntarles si me pueden hacer a Titi no pero vean que preciosa busquen a manada san recuerden que todas las las compras que realicen con ellos son con causa sale listo hermosas y hermosos hice una pequeña pausa para despejar el área porque ya las tenía bueno para que les cuente vean estas son de las que más les han llamado la atención porque las vieron mucho tiempo aquí al fondo y son estas dos de Destroyer cada una de estas si recuerdo cuesta 99 pesos y pues a mí me gustó chamoy bueno daría lo que fuera porque sacaran a Friducha no sé por qué no se les ha ocurrido pero bueno entonces pues vienen bueno sí dice virgencita please cuídame always ok ahí escriben el inglés igualitito que yo y aquí dice chamoy rules Destroyer estas las pueden comprar en línea o en las tiendas Destroyer en Palacio de Hierro y no me acuerdo dónde más las venden pero bueno están preciosas yo las compré en Destroyer de aquí de satélite estas yo creo que son de las que más les han gustado son de Funko este es Jasmine la amo para siempre vienen súper detalladas o sea Funko es la maravilla y vean es preciosas es de es de muy fácil escritura a mí me encanta me encanta me encanta estas no me acuerdo si cuestan 130 o 100 bueno entre 120 y 150 pesos con Kawai Shop así se escribe Kawai Shop México sale también con ellos compré esta otra hermojura a la bestita vean qué hermosa ay no amo a la bestia vean bueno aparte que tiene un significado especial doble para mí no ahí está la bestia también con ellos compré otro de a partir de la película creo que es de mis personajes favoritos a Maléfico vean porque si si tienen razón no todas no todas las villanas son tan villanas como uno cree verdad hay que ver las dos partes de la historia y vean ahí está Malefica y bueno a pesar de que no es de mis princesas favoritas pues no puedo evitar no sé por qué han sacado más personajes me chocan Funko saquen a más personajes es la bella durmiente aurora vean qué preciosidades o sea y aún así me dicen que cómo puedo ser compradora compulsiva a mí me encanta tener cosas bonitas así a todo a mi alrededor como que era no bueno les voy a enseñar otra de Hello Kitty esta bueno se volvió siempre fue muy difícil de conseguir vean es una hermosura se volvió muy muy difícil de conseguir y hoy en día mucho más y vean esta se destapa de aquí es tinta rosa no tengo idea si todavía pinte porque esta sí ya tiene como cuatro años que está conmigo a ver vamos a ver vamos a ver acompáñenme a ver esta historia vamos a agarrar la libretita de no pues no ya no pinta de hecho nunca la usé la verdad ay la tapita dios mío acá está nunca la usé porque digo bueno es preciosa dije esta si se me pierde me infarto entonces nada más la tengo de decoración la puedes usar como llavero pero tampoco la ibas a usar para que no se maltratara porque como les digo esto es muy muy difícil de conseguir y más hoy en día bueno estas tres ya saben las compré en tres por no sé veintitantos pesos o veinte pesos no me acuerdo en gualdosa son de punto muy finito me comentó una piciosa que a ver déjame no las puedo de punto súper fino me comentó una piciosa que estas las venden en el centro no sé en cuánto no sé en dónde pero pues bueno yo las compré en gualdos y pues si gustan ahí las pueden encontrar ay dios yo creo que le voy a parar nada más les enseño estas y hago una segunda parte o hasta tercera porque me faltan las de países que ha visitado mi mamá que ha visitado yo entonces pues bueno aquí en otra piñilla tengo estas estas son de diferentes colecciones de prichos aquí tengo todas las bueno no todas pero sí las que tienen pompón estas dos son de prichos este esta también es de prichos son del mismo estilo pero diferentes colecciones y pintan bastante bien o sea son plumas normalonas pero pues pintan bien esta que fue de la colección de mamá también de prichos que trae un ultra pompón desgreñado creo que hasta tiene caspa quien se ve que tiene ahí pero bueno esta la compré no me acuerdo en donde la compré pero todo todas estas plumas están en los halls ¿sale? algunos pues ya se les hará conocidas de otros no tanto pero pues bueno esta creo que la compré en una tienda de escapotzalco que venden todo muy barato o sea no de a tres pesos pero si venden barato esta de colita de sirena la voy a cambiar de lugar donde están las colas de sirena pero vean esta es súper linda esta la compré en todo moda y creo que me gustó como 40 pesos algo así ¿sale? y son punto medio o sea no son una pluma regular pero tampoco son punto fino ¿sale? esta también me gustó mucho fue de la colección I love México y vean tiene brillitos ahí como plumillas y es muy muy delgadita esta pluma pero también me gustó ay estas son de mis favoritas estas tres plumillas este son del mismo del mismo tipo de punta estas tres plumillas son squishy vean ay las amo las amo para siempre estas las compré en el centro y creo que me costaron 10 pesos o 15 pesos no recuerdo pero están súper súper lindas y pues bueno piciosas y piciosos yo creo que 30 minutos ya fue suficiente este le vamos a parar aquí y les hago una segunda parte cuídense mucho que Diosito me los bendiga si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no pero yo love you revien arto bye peace